Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana, Estados Unidos sancionó a cuatro altos funcionarios de la dictadura orteguista. El presidente de la Piera Nacional, digo, la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. La ministra de Ejecuciones Sumarias, Sonia Castro. El sensor de las telecomunicaciones, Orlando Castillo. Y el arquitecto del capitalismo militar, Oscar Mojica. A propósito de este evento, este domingo, Alba Luz Ramos, Julio César Avilés, Dennis Moncada y Camila Ortega extienden una invitación a una misa de acción de gracias, porque todavía no les ha tocado la muerte civil Made in USA. Oficiará el nuncio Valdemar Somertag, asistido por Bosco Vivas. La noticia de las nuevas sanciones estremeció a la Asamblea Nacional, porque ahora Gustavo Porras no podría fungir como presidente interino de la República, en caso de que Daniel Ortega y Rosario Murillo renunciaran. Abriendo la cancha para que cualquier diputado pueda asumir el cargo. Y por cualquier diputado me refiero a Wilfredo Navarro. Buena jugada, Wilfredo. Buena jugada. Y porque cuando llueve esa cántaros, Canadá se puso al día y sancionó a los nueve funcionarios que Estados Unidos lleva castigados hasta la fecha. Oh, parece que Albaluz Ramos, Dennis Moncada, Julio César Avilés y Camila Ortega han invitado a un rosario, que tendrá lugar después de la misa de acción de gracias y será liderado por el nuncio Valdemar Somertag. Que no se diga que el nuncio no está activo. Hay tantos sancionados ahora, que el gobierno va a reinaugurar la diplotienda, para que sus cómplices puedan hacer de cuentas, aunque sea por unos momentos. ¿Qué andan de compras en Miami? Que no se diga que el gobierno no es humanitario. La alcaldesa de Managua, Reina Rueda, otra candidata a sanciones internacionales, fue quizás por última vez a Estados Unidos para participar en un foro de sostenibilidad en la Universidad Internacional de la Florida. Al mejor estilo de las celebridades, Rueda fue recibida cálidamente en el aeropuerto de Miami por su único fan en la Unión Americana. Ok, no es un fan. Según el diario La Prensa, se trata de René Fonseca, el secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el estado de la Florida. Sí, el FSLN tiene un secretario político en la Florida. No es un chiste. Se ve contento en la foto, pero, claro, le están pagando para tomársela. Sin embargo, la bienvenida no duró mucho tiempo. Están hospedando a una persona denunciada a nivel internacional como terrorista. La diáspora nicaragüense puso al día la Universidad de la Florida y la alcaldesa del terror tuvo que regresar a Nicaragua. Por lo menos, trajo de recuerdo una camiseta. Alguien en Miami me ama. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, oxigena a la problemática izquierda latinoamericana en un cálido encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo sé que lo quieren mucho. Vamos a crecer en algodoncito. Ah, vente pa' acá, cabrón. Aquí está tu motita de algodón. ¿Qué hacemos para que AMLO le dé una torta de esas al comandante? Esta semana también se reveló uno de los secretos mejor guardados de la rebelión de abril. Los que estábamos metidos en los tranques, los que estábamos defendiendo a este país. María Fernanda Flores de Alemán estuvo en los tranques. Y para los escépticos que no le dan el beneficio de la duda a la incipiente candidata del PLC, su esposo, Arnoldo Alemán, nos hizo llegar evidencia fotográfica. Un racismo de estudiantes va marchando por las calles de nuestra Nicaragua. Parece que el PLC nos mandó otra foto. María Fernanda Flores de Alemán estuvo en León durante la insurrección contra Somoza en 1979. ¿Qué? Bueno, si podemos creer que el comandante Ortega estuvo en todos los frentes de lucha al mismo tiempo que estaba exiliado en Costa Rica, ¿por qué no le vamos a creer a María Fernanda? Su madre está preguntando, nadie le responderá. Y ahora, ¿qué? El PLC mandó otra foto. María Fernanda Flores de Alemán estuvo en la toma de la bastilla. María Fernanda, un poco de modestia, por favor. Buenas noches. Spé causas. ¡Gracias! ¡Gracias!